Brutal triunfo histórico de Uruguay amigos, después de 22 años, Uruguay le ganó a Brasil como local. Se cortó la mala racha con dos golazos, uno de la cruz y el otro de Darwin Núñez. ¡Qué partidazo amigos! Uruguay no más amigo, aguante Uruguay. En este video tengo trayendo la reacción de los principales diarios deportivos de Sudamérica. Este bestial triunfo, Uruguay 2 Brasil 0. Neymar se fue entre lágrimas lesionado, este partido tuvo de todo. ¡Partidazo en las eliminatorias sudamericanas! Esta es la tabla de posición en este momento, y en este momento precisamente empatan Perú y Argentina a los 25 minutos del primer tiempo. Vamos a ver qué pasa con ese partido, para ver si se mueve la tabla de posiciones. Argentina en lo más alto con 10 puntos, Uruguay en este momento desplaza a Brasil, ambos tienen 7 puntos. Venezuela a la sorpresa en la fecha, goleó a Chile 3 por 0, seguido de Colombia y Ecuador con 6 y 4 puntos. Paraguay 4, Chile 4, Perú 2 puntos y en el fondo de la tabla Bolivia. Así reacciona el diario AS.com amigos. Latinoamérica, pesadilla brasileña en Uruguay. La figura la ven en pantalla el jugador del Liverpool, Darwin Núñez. Gol y asistencia. El diario Marca España publicó así la noticia el día de hoy. Brasil está roto. A mi parecer jugó bien Brasil, pero el contundente, el que liquidó esto, es Uruguay. DirecTV Sport Latinoamérica sí publicó la noticia. Uruguay se hizo fuerte en el centenario para doblegar a Brasil. Con goles de Núñez y de la Cruz, la Celeste supera a Brasil 2-0, que perdió a Neymar por lesión sobre el final del primer tiempo. Continuamos con ESPN Latinoamérica. Uruguay creyó en su idea, le jugó de igual a igual a Brasil y le ganó como local después de 22 años. Ahora sí amigos, vamos a reaccionar. Así reaccionan los principales diarios deportivos de Brasil. Vamos a ver qué dice la prensa brasileña. El diario de la Gaceta Deportiva dice, Brasil es dominado por Uruguay y pierde su primer compromiso en las eliminatorias. Críticas a la selección brasileña. Continuamos en Brasil, el diario Lens publica, Se busca fútbol en un partido marcado por la lesión de Neymar. Brasil juega mal y pierde ante Uruguay. ¿Qué tal lo que dicen en Brasil? Y amigos, cerramos con el diario brasileño O Globo, que publica la peor actuación con Diniz. Brasil pierde ante Uruguay en un partido marcado por la lesión de Neymar. Dura derrota de Brasil. Brasil no sumó más de A13 en esta fecha eliminatoria. Bien amigos, no olvides por favor dejar tu like, comentar y suscríbete. ¿Qué opinas de este brutal triunfo de Uruguay después de 22 años? ¿Qué tal amigos? En Montevideo, like, comenta, suscríbete. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.